Para añadir una impresora en Ubuntu nos vamos a Configuración, Dispositivos, Impresoras. Aquí haremos clic en Añadir una impresora y el sistema operativo realizará una búsqueda de las impresoras que hay conectadas al ordenador. En este caso no dispongo de una impresora conectada, pero en el caso de que dispusieramos de una conectada mediante puerto USB u otro mecanismo, aparecería automáticamente aquí. Simplemente haríamos clic en ella y en la opción Añadir. De ese modo se quedaría configurada. Una vez configurada aparecería en esta ventana de aquí donde podríamos realizar los ajustes de impresión y demás parámetros. Para eliminar una impresora simplemente la seleccionaríamos y la eliminaríamos.